Si esto fuera una película americana, aparecería muerto en un motel con cuatro federales en la puerta. No, eso no lo sé, no te quiero decir. Teniendo un accidente también. Esto lo tienen más fácil, porque llaman a los jueces correspondientes y dicen oye fulanito, oye, ¿quién te ha nombrado a ti? Un servidor, bueno, pues ya sabe lo que tienes que hacer. Bueno, parece que declarará el viagües. Sin embargo, hay una cosa. Con lo que ya hay declarado, y esta chica abogado lo ha dicho claramente, hay material más que suficiente para pedir, por lo menos, para empezar a hablar, la ilegalización de Podemos. Claro que sí. Pregunta, ¿lo va a hacer, quién tendría que hacer lo que es la Fiscalía General del Estado? Obviamente no. ¿Lo va a hacer el Tribunal Supremo? Pues obviamente no. ¿Lo va a hacer el Constitucional? Que vaya cachondeo lo que han organizado el PP y el PSOE y el PSOE y el PSOE y el PSOE. ¿Por qué narices, y en este caso, por qué narices los partidos políticos? El PP no lo va a hacer. Pero, ¿por qué narices Vox no va a Bruselas y plantea la ilegalización de Podemos? Tiene documentación. Bueno, puede decir, el gobierno de España, mejor dicho, la justicia española tiene documentación más que de sobra para ilegalizarlo. Porque lo que ha venido por escrito, ha venido por escrito, es una serie de cosas que no solamente afectan a España, afectan a la seguridad nacional y a la integridad democrática de los países de la Unión Europea. Entonces, ¿por qué narices no han hecho eso de una santa vez? Porque dices, bueno, es que lo van a mandar a Estados Unidos. Desde luego, lo van a mandar a Estados Unidos, le van a poner el mono amarillo y lo van a sacar por los pies por delante porque de allí no va a salir. Pero claro, del otro día, hablando con César Vidal, que vive en Miami y que conoce muy bien a esta gente y tal, el problema es que a los norteamericanos, mejor dicho, al gobierno norteamericano, los temas de Podemos le importan un pimiento. Y por lo tanto, al pollo Carvajal y al Elexab le van a apretar las tuercas, pero por otro lado. Sí, ahí tienen otras prioridades. Otras prioridades absolutas, como por ejemplo el narcotráfico, como por ejemplo, bueno, toda otra serie de... Las relaciones con las FARC... Entonces, el problema es, señoras y señores de la oposición, ¿por qué narices en este punto y hora todavía no han ido a Bruselas? Como han hecho los eléctricos, que ya ven ustedes lo bien que les ha salido. Los eléctricos, ante una canallada que les pensaba hacer este gobierno, no han ido a la Fiscalía, no han ido al Supremo, no han ido al Constitucional, han ido a Bruselas. Y se la van a meter en vaina. Bueno, veremos lo que pasa el miércoles.